Mira, vamos a utilizar pechuga, les vas a pedir que no lleven ni hueso ni pellejo Vamos a ocupar jamón Voy a poner aquí, puedes poner queso amarillo, queso manchego A lo mejor tantito queso panela Voy a empezar a envolver Y vamos a utilizar un palillo Lo pasamos así, que quede bien agarrado En un sartén voy a agregar aceite Le voy a poner la flama media y vamos a empezar a poner lo que es el pollo Voy a agregar un poquito de sal Un poquito de ajantella Un poquito Vamos a poner un sartén o puede ser a lo mejor una ollita, una cacerola, le vamos a poner una cucharada de mantequilla En la licuadora vamos a agregar una taza de leche También podría ser leche evaporada Una latita Una latita Aquí tengo crema acidificada Vamos a agregarla Son 426 Le voy a agregar unos dos nada más Y vamos a llevar a licuar Vamos a agregar nuestra crema de chipotle Ahorita la tengo a flama bajita Para que no se nos vaya a quemar Aquí le voy a poner un poquito de pimienta La tengo a flama bajita Vamos a dejar que hierva Aquí ya empezó a hervir Lo vas a probar Si ves que le falta poquita sal Se la agregas Un poquito de consomé de pollo Y mirada Ya tenemos aquí nuestros rollitos de pollo Los voy a ir agregando A nuestra salsa Aquí los voy a dejar aproximadamente unos 10 minutitos Y estará listo Ya tenemos listos nuestros rollitos en crema de chipotle La verdad es que están bien facilitos de hacer Los puedes acompañar con arroz Con un espaguete Una sopa fría Un saludo No 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 Gracias por ver el video.